El Consejo Nacional Electoral y el Instituto Geográfico Militar presentaron el avance de impresión de papeletas electorales para el 7 de febrero. En imágenes ven la impresión y el diseño de la papeleta electoral que cuenta con tres niveles de seguridad. El avance total es del 43,23%. Las papeletas para presidente y vicepresidente tienen un 47,64% de avance en impresión. Las papeletas de asambleístas nacionales están al 34% y las papeletas de asambleístas provinciales llegaron al 90,69%, mientras que las de asambleístas por el exterior están al 100%. Aún no inicia la impresión de papeletas de parlamentarios andinos debido a que el TCE, el Tribunal Contencioso Electoral, aún no resuelve recursos pendientes. Esta es de la papeleta de presidente y vicepresidente que está listo para ya el traslado a la empresa integradora que arma el kit electoral para luego posteriormente distribuir a las provincias y a las circunstricciones del exterior. El Instituto Geográfico Militar ha aumentado lo que es la cantidad de bodegas para incrementar los aforos. Normalmente para este proyecto se hubieran necesitado cuatro bodegas para el control de calidad, pero por la temática de la pandemia hemos incrementado a siete bodegas.